Chirrín, chin, chin, plum. Ay, chiquito. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Qué bonita, muchachita. Qué bonito está todo. Ya me tenías preocupado, Chihuahua. Va a empezar el Baby Show y tú no estabas aquí. Pues ya llegué. Es que el Uber no pasaba por mí, se tardó 15 minutos. ¿Y Nindyanin? No, ese hombre en el caballo me quería traer. Ay, Dios mío, está loco ese, de veras, en serio. Bueno, ¿estás lista? Qué bonita se ve usted. Que Matarín Lililón va a ser de sobre. Ya todas tus fans ya ahorraron una lana. Juntaron entre todas 15 pesos, ¿ok? Ya las tenemos. No importa, señor, no importa. Lo importante es que están aquí con nosotros. Claro, ¿eh? Vamos, vamos a recibir a mis amiguitos. Bueno, ok, ¿cómo te sientes? Pues bien, gorda. No, hombre, gorda no estás. Estás preciosa porque vas a ser mamá. Y eres una mamá muy chula, mi vida. Tu cara no se ha deformado. Pero mi cuerpo. Tu cara, de verdad, se ve muy bien. Señor, bueno, yo estoy muy contenta. Y mi cuerpo. De verdad, te ves muy bonita en tu cara. No, de verdad que creo que uno de los estados preciosos de una mujer, y te lo digo con todo mi corazón, es estar esperando un bebé. Bien lo dice Roberto Carlos así, de esta manera. No es de Roberto, no. Roberto Carlos lo dice de esta manera, mi querido Mireles. ¿Cómo lo dice, señor? Mireles, Roberto Carlos, no sé quién. No, 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 no sé quién eres tú, ni cuál origen es. No, hombre, es Roberto Carlos, hombre, ¿qué es? Tan solo sé que luces lindas esperando un bebé. Ay, pues es que yo creo que se le hizo a su esposa, señor. No, ¿por qué? Bueno, Brenda se veía presión, se veía presión. No, no, o sea, el señor Roberto Carlos se lo hizo a su esposa. Es para todas las esposas que están esperando un bebé, no sé quién eres tú. Pues Ninjarín nunca me ha dicho nada bonito, entonces. Ay, Ninjarín, ojalá le cambie la voz ya cuando sea por segunda vez papá, hombre, la cara. Ay, ya llegó, ya llegaron. Ven, ya, esconde. Ay, es este. Ah, ¿qué pasó? Ay, disculpe la tardanza, nomás que fui por los tamalitos y los frijoles a la charra. Ok, este, ¿sabes qué? Mételos a la cocina. Ok. Gracias, gracias. Ay, qué buena onda, esto se va a poner buenísimo, eso. Elis, ven acá, hombre. Ahí voy, señor, ahí voy. Dile a tu sirviente que se traigan los chescos. Es que usted sabrá que la vejiga la traigo siempre llena, no sé por qué. Ay, Dios mío, o sea, ahorita déjame sacar los frijoles refritos y los tamales para que hagan... ¿Los frijoles refritos? ¿Qué digan los frijoles a la charra? A la charra. No entendí, no entendí qué es lo que los frijoles. ¿Cómo se llaman tus hijas? No sé cómo se llaman. Déjame sacarte los... Sacarte, déjame sacarlos. Señor, mejor, sáqueme a los maridos de aquí porque no pueden estar. ¿Cómo vas, papá? Órale. Bueno, déjame ver qué pasa. Ah, pero no, no, no. Espérate, espérate. No es despedida. Quédate, quédate como valet para que acomoden los carros. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Y si vienen a pie? ¿Eh? ¿Si vienen a pie, qué hago? Ah, entonces quítale los zapatos para que no manchen. Ya llegó la primera invitadita. Ábreles, ábrele la puerta, niñerín. ¡Ándale! ¡Miquito! ¿Cuántas amigas ellas? Pues es que... Ay, señora, así me veía. Como a los 15. ¡Buenas tardes! ¡Hola! Bueno que viniste. Gracias por la invitación. Mi hijita que está esperando. Mi hijita, el mayordomo. ¿Me trae un refresco, por favor? No, 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 yo soy la pareja actual de ahí. Mi pareja. Ah, qué parejita. Fue el culpable, amiga. Ay, amiga, te dije que mal le hago. Te dije que te cuidaras, hasta que consideras un hombre bueno. Pues sí, pero lo bueno es que tenemos salud. Bueno, es lo importante. Muchas gracias por venir. ¿Trae sobre? ¿Sí? No estás viendo que le sobra al cuerpo. Sí, sí traigo, pero al rato, al último que se acabe ya lo pongo. Claro, por supuesto que sí. ¿Dónde me tengo que sentar, señor? Nada más acuérdate, nada más acuérdate que el sobre que no tiene nombre es el de Gabriela, ¿eh? Ok, a ver el sobrecito. Eso es al último, amigo. No, es al principio, al último. No, es al último. Yo le he aplicado, yo le he aplicado. Bueno, al último, come. Ahí está la unforita, mira. Y luego ya empieza a tomar, se les olvida. Es que esto lo tienes que poner en la mesa y nosotros vamos depositando el sobre. Ah, bueno, a la hora que queramos. ¿Qué quieres? Tú no eres la mesa. Está muy jolobada esta mesa. No, tiene que ir acá, señor. Acá, mira, aquí. Te voy a dar tu sobrecito para que lo llenes. Si no traes, ahí pusimos. Ahí está. Muchas gracias. Pensamos en todo. Espérase. Toma, Ninjarín. ¿Cuánto, cuánto le vas a echar? ¿Qué estás viendo? Estoy hecha, a ver, ¿cuánto va a dar? Toma para que le des el sobre. Bueno. Ya sobres, ¿verdad? Ah, sí. Pero ponle nombre. Le diste sobres, ¿verdad? Sí, cómo no. El de la vara. Claro, señor. Ok. Gracias, Gabriela. ¿Cómo me asiento? Este, este. ¿Cómo me asiento? Ay, se nos olvidaron las mesas. Las mesas. Voy a comer con don Arturo. Sí. Por la mesa sin sillas. Córrele, por favor, ándale. Dile que nos preste unas cuatro mesas y unas sillas. Me quedo paradita aquí. Sí, siéntate con el oso. Déjame quitar el oso y aquí te sientas. Ok. Quítate tú, guardia. Ok, aquí me vas a estar. Gracias, gracias. Ahí está, qué bonito. Fíjate que te ves mejor que el oso. Deberías de quedarte ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya llegó otra invitadita. ¡Ninjarín! No es primaria, papacito. ¡Era la única que le sobraba! Dios mío, santa, métela. Ah, pero en su fiesta no, hombre. Ah, no, pero sobraban sillas, que qué bruto. Y hasta sillas de caballo había, qué bárbaro. Bienvenida, bienvenida. ¡Huerita, qué linda! Hola, niñarín. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por venir al baby shower de mi mujer. De nada, gracias por invitarme. ¡Eh, eh, 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 no mientas, no es tu mujer, ¿ok? Ahora sí soy tu mujer, nada más porque trae sobre la güerita. Niñarín, ven. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, qué! ¡Oyeme, ven acá, no seas irrespetuoso! Échale buena lana, niñarín. Échale buena lana, mija. De gemelas. ¡Qué bueno que viniste! ¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. La embarazada, la güera, la güera, la embarazada. ¡No, no, señora! ¿Por qué lloras? Porque todas entran bien bonitas y yo no. Mi vida, tienes una cara preciosa, mi amor. ¿Y el cuerpo? La cara se te ve divina, rozagante, mi amor. ¡No, no, no, no!